mis queridos mis queridos bienvenidos a mi canal me encanta que le hayan dado clic a este vídeo y que anden conmigo por estos lados acompáñenme a escuchar esta información y a seguir aprendiendo de los proyectos que se llevan a cabo en méxico lindo méxico querido este vídeo tiene como título méxico arranca operaciones en su nuevo medio de transporte único en todo el mundo único en todo el mundo así que bueno no tengo ni idea de qué se trata y esa es la idea como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y en su apoyo y su amor por esos lados al igual que por acá saben que es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha nos fuimos conociendo méxico excelente el trolebus elevado de la ciudad de méxico el megaproyecto único en el mundo ha comenzado a obrar la secretaría de movilidad de la ciudad de méxico y el sistema de transportes eléctricos pusieron en marcha este proyecto las familias del oriente de la ciudad de méxico ya podrán transportarse en estas unidades la ruta va en un recorrido de 8 kilómetros a lo largo de 11 estaciones las autoridades capitalinas prevén que se beneficiarán 130 mil personas de 22 colonias a día se transportarán a 76 mil pasajeros el secretario de movilidad andrés la house y el director general de servicio de transportes eléctricos martín lópez supervisaron el recorrido que toma un tiempo de 22 minutos a lo largo de sus 11 estaciones en su día de ayer que entró en operación el servicio fue gratuito pero a partir de hoy el costo del pasaje será de 7 pesos y se podrá pagar únicamente a través de la tarjeta de movilidad integrada en el evento estuvo la jefa de gobierno de la ciudad de méxico claudia seinbaum quien destacó la modernidad y comodidades del nuevo servicio de transporte desde temprano los usuarios comenzaron a familiarizarse con este nuevo medio de transporte estarán en circulación 30 trolebuses sencillos y miarticulados que darán el servicio de las 5 de la mañana a las 12 de la noche el director general de servicios de transportes eléctricos aseguró que los conductores fueron capacitados durante nueve semanas tanto en esta como en otras rutas para que se adaptaran a las unidades y la infraestructura del trolebus con la apertura del trolebus elevado desde hoy dejarán de circular 224 unidades que circulaban por la avenida ermita y tapalapa que serán aterrizados antes se viajaba todos los apachurrados sobre ermita y tapalapa en el microbus ahora tienen uno de los transportes más modernos de todo el mundo es más esta obra es única en todo el mundo en todo el planeta se llama el trolebus elevado está aquí en esta palapa en ermita y tapalapa mide cerca de 8 kilómetros hay 11 estaciones y los traslados que antes se hacían en más de una hora o una hora ahora se van a reducir a 18 minutos de manera cómoda accesible de tal manera que van a poder circular en este trolebus elevado de esta palapa esta obra costó cerca de 3 mil millones de pesos y están aquí conmigo la alcaldesa de esta palapa mis compañeros que fueron parte sustantiva de esta obra de secretaría de obras de secretaría de movilidad pero sobre todo están conmigo familias niñas niños mujeres que se van a beneficiar de este trolebus elevado aquí en esta palapa la gente súper feliz y se ven súper amplios y limpios de última tecnología la gente que se va a beneficiar a la gente que se va a beneficiar de este día a que se va a beneficiar son los vídeos que la misma gente hace el servicio de cómo se ve 1 2 2 1 2 2 3 6 6 La gente mostrando el paisaje, yo hay toda entretenida mirando. En este momento ya va a dar un servicio regular para los usuarios de la Ciudad de México, en particular para todos los usuarios de la Alcaldía de Estapalapa. Nos subamos a la unidad y emprendamos este nuevo viaje hacia el Metro Constitución de 1917. Muy amplio. Vamos a tomar lugar. El hay todo tranquilo en su transporte. Pues yo beneficiará a bastante gente, ¿no? La verdad que está aquí, pero la verdad ya no... no nada más es el de... ¿verdad? Tenemos otras alternativas en las cuales podemos moverles más, con más facilidad. Pues más segura y voy a llegar más a tiempo a mi trabajo y a mi casa. En primera, pues ya no tenemos que estar en el tráfico. Se ocasiona por los micros aquí en la Cantera de Estapalapa, tanto de ida que en la de ida. Ahorita pues estoy libre que van a beneficiar para tener toda la niña y los que trae. Sí, lo vamos aquí por la Cantera de Estapalapa. Me siento emocionante, así como una aventura. Me siento como si hubiera un otro país de mejoras que en otro mundo. ¿Otra tecnología? No, 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 ni me lo imaginaba ahorita, que ya estaba en el tráfico. Ay, la gente re feliz. Me alegra mucho. Yo creo que es necesario, porque la verdad es que el tráfico ya estaba muy feo y ya sentía hasta los tampones en la avenida. Entonces, con él la verdad es que íbamos. Es que es maravilloso, porque es tener más medios de transporte, más transporte, más transporte, más rápido. Hay más comunicación para todas partes. Y era una zona muy marginada que te faltaba. ¿Todo? Me llamaste muy económico, realmente. Va a estar muy económico, porque es muy baja la corte que te estás diciendo, para todas las frídez y la barudez que realmente lo podemos mover. Sí, por favor. Podemos utilizar los transportes públicos para toda la comodidad y para las miedas. Todos los corazones vengan a darse una vuelta y que... Ay, pues de verdad que estos proyectos son los que le llenan a uno el alma, porque yo siempre he dicho que el tema del transporte está muy relacionado con la calidad de vida que uno tiene. Y yo recuerdo en Colombia tener que vivir pesadillas con respecto al transporte, a pesar de que tenía en el Transmilenio, que es en... Pues no estoy segura cómo le digan, digamos, a ese tipo de bus en México. Es el que viene como unido por acordeones, a veces vienen dos o tres buses unidos, tiene sus propias estaciones y tiene su propia ruta. No estoy segura cómo le llamen en otros países. En Colombia se llama Transmilenio, es rojo y es larguísimo. Y a pesar de que tiene su propia ruta y todo es tan lleno, tan congestionado, tan difícil, que se puede convertir en una verdadera pesadilla. Así que yo siempre relaciono el transporte con la calidad de vida, porque eso le genera a uno o mucho tiempo, o en este caso que se mejore para que sea menos tiempo. Y también en la cuestión económica, estaban diciendo que siete pesos. Y yo recuerdo que ustedes me han contado que un dólar equivale a casi veinte pesos. Entonces el valor es muchísimo menos de la mitad de un dólar. O sea, esos no son ni cincuenta centavos el valor de este pasaje. Digo, pues suena bastante viable, creería yo. No sé ustedes, cuéntenme si es barato o no. Pero la verdad es que digo, ay, qué chévere, qué bonitos estos proyectos donde se le permite a la gente inclusive vivir y ver de estos, de esta tecnología, ¿no? Porque inclusive ahí él decía, es que yo me siento como si estuviera en otro país, no sé, por allá en Europa, súper cómodo con el transporte. Entonces, qué bonito y qué importante que se dé justamente en Itztapalapa. Y es que eso me acuerda de la canción. Nunca es suficiente para ti. Itztapalapa para el mundo. Yo creo que todos los que hemos escuchado esa canción relacionamos a Itztapalapa de esa manera. Entonces, ay, pues qué bonito, qué chévere este proyecto. Y excelente trabajo el que está haciendo la jefa de gobernatura, Claudia Sheinbaum. De verdad que ahí es donde se valora y se resalta el trabajo de esta mujer. Esta mujer guerrera por los derechos de la gente, de la gente a pie, sobre todo. Donde sí se está invirtiendo los recursos en lo que se tienen que invertir. Así que, mis queridos, espero que ustedes estén muy contentos de haber recibido esta información de este transporte único en México. Y de verdad que es representación de alta tecnología. Como siempre, déjenme saber su opinión aquí en los comentarios y ahí estaremos intercambiando ideas. Y recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.